¿Qué es el turismo de proximidad? Vamos a hablar del turismo de proximidad, vamos a hablar de aquello que nos identifica, que nos hace auténticas y auténticos, que nos diferencia de otros destinos turísticos y vamos a hablar del metaverso, vamos a hablar de la inteligencia artificial, vamos a hablar de las nuevas tecnologías como instrumento que nos permita posicionarnos. Esta es una cooperación global que es buena y que es muy buena para toda la provincia que hagamos, es que aprovechemos las banderas comunes que tenemos en el turismo para sacar ventaja colectiva y ventaja participativa. La sostenibilidad, la eficiencia, el reducir el impacto del turismo es fundamental, pero la sostenibilidad también tiene que ver con algunos aspectos que compartimos y que ha mencionado el alcalde y que para mí, como modelo turístico, a futuro tienen que ser fundamentales. Por ejemplo, la desestacionalización, el que apostemos por destinos cada vez más ambiciosos en cuanto a la oferta turística que son capaces de atraer al turista durante todo el año. Las tecnologías no son un fin, no es una meta a la que haya que llegar. Las tecnologías solo son útiles si nos permiten mejorar la experiencia del turista y, de otra parte, mejorar nuestros procesos, ser más eficaces. Las tecnologías solo son útiles si nos permiten mejorar la experiencia del turismo. Gracias por ver el video.